Siente el filo del acero Muéstrate, mago siniestro Graven, muéstrate Sal de tu escondite y enfréntate a mi espada ¿Qué has hecho con la cana, rastrero? ¿Dónde está? Está con su padre ¿Dónde debe estar? Un padre que la mataría para saciar su sed de sangre No deberías contrariarme Sirvo a los dioses Y ellos a mí Los dioses primigenios están furiosos, Conan Furiosos por ver lo que el hombre ha hecho a su mundo La civilización es una plaga Yo libero al hombre de sus cadenas La peste negra despiérta a lo salvaje Estoy seguro de que lo entiendes ¿Esta oscuridad es tu cura para la civilización? Detesto a los sacerdotes corruptos y sus ídolos Pero tu solución es mucho peor Entonces perecerás como el resto Y me servirás eternamente En el abismo Ve ante Crom El abismo No El abismo ¡Suscríbete! 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 ¡Largo, criatura infernal! ¡Suscríbete! 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 Con un potente golpe de su espada Conan cegó la vida de Graven Graven se había pasado la vida burlando a la muerte ¿Acaso iba a morir, pues, a manos de un salvaje? No El destino no le dejaría ir sin más Akana El mago oscuro tenía razón Los antiguos espíritus estaban furiosos Pero no con los hombres corrientes Furiosos contra Graven El brujo les había esclavizado y forzado a servir sus oscuros propósitos Ahora eran libres Y se cobrarían su venganza Eterna El maltrecho cuerpo de Conan Emergió a la superficie Al silencio Y el vacío Akana Conan pensó que ese día Akana había pasado al reino de las sombras Pero los espíritus fueron clementes La salvaguardaron Y Akana sobrevivió Pero nunca volvería a ver al Cimerio A quien recordaba tanto Y aún recuerda El pezo Y ya Ella Y anunció ¡Gracias! ¡Gracias!